Atención, noticia de última hora. Gina Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Así de noticias del mediodía, conoció este documento donde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hace apertura formal de investigación en contra del ex senador David Char, no solo por presunta parapolítica, sino además por el presunto suministro de municiones de uso exclusivo de las fuerzas militares a las autodefensas. La Corte advierte en el documento de más de 30 páginas que David Char habría sostenido reuniones con paramilitares a cambio de favores burocráticos y de apoyo electoral para llegar al Congreso de la República. Incluso el alto tribunal decide ratificarle la medida de aseguramiento al considerar que es un peligro no solo para la sociedad, sino para el proceso mismo, al indicar que hay conversaciones, interceptaciones que fueron realizadas, donde se evidencia que David Char habría solicitado dinero para enviárselo a don Antonio Edgar Fierro, el ex jefe paramilitar, quien lo señala directamente en este proceso de investigación. Es toda la información desde el centro de Bogotá, Paola Santofimio, Noticias del Mediodía.